Hola, soy Alberto Uribe, profesional de la salud. Te voy a contar qué es un farmacéutico y qué necesitas estudiar para hacerlo. El farmacéutico es el profesional sanitario experto del medicamento y necesitas estudiar la licenciatura o grado en farmacia o en química farmacéutica en cualquiera de sus variantes. ¿Qué salidas profesionales tiene el farmacéutico? Existen más de 50 y las vamos a clasificar en dos, las que son exclusivas del farmacéutico y las que son en libre competencia con otros profesionales. Número 1. Salidas que tiene el farmacéutico en competencia con otros profesionales. La industria, que puede ser farmacéutica, química, cosmética, veterinaria, entre otras. Análisis clínicos, como puede ser bioquímica, microbiología, parasitología, inmunología, entre otros. Alimentación y nutrición, como puede ser asesor nutricional y analista bromatológico. Y como último ejemplo tenemos docencia e investigación. Número 2. Tenemos las salidas profesionales exclusivas del farmacéutico. Dirección técnica de almacenes y distribuidores de medicamentos, farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Por cierto, ¿sabías que algunos países como España, Países Bajos, Reino Unido, Eslovaquia, República Checa, Francia, Italia, Portugal, Canadá, Estados Unidos y Australia requieren una especialización en farmacia hospitalaria para poder ejercer? A continuación te explico en qué consiste la especialización en farmacia hospitalaria basándonos en el modelo de España. En España la farmacia hospitalaria es una especialización sanitaria oficialmente regulada desde 1982, año en que se reconoce por primera vez como especialidad farmacéutica. Por lo tanto, hace 40 años que el Sistema Nacional de Salud forma a estos profesionales mediante un proceso nacional selectivo de residencia llamado FIR. ¿Qué es el FIR? Son las siglas de Farmacéutico Interno Residente, que consiste en una formación de 4 años de práctica profesional supervisada. Existen actualmente 6 especializaciones farmacéuticas de formación hospitalaria y se convocan entre 250 y 300 plazas todos los años. Número 1. Farmacia hospitalaria y atención primaria, con una duración de 4 años. Número 2. Microbiología clínica, con una duración de 4 años. Número 3. Análisis clínicos, con una duración de 4 años. Número 4. Bioquímica clínica, con una duración de 4 años. Número 5. Inmunología, con una duración de 4 años. Y por último, número 6. Radiofarmacia, con una duración de 3 años. Ahora que hemos visto la formación de farmacéutico en hospital, te preguntarás si existe una formación especializada para el farmacéutico comunitario. Para el farmacéutico comunitario existen programas de formación continua, diplomas, títulos de experto, máster y doctorado. A continuación, te daré ejemplos de áreas en las que puedes especializarte como farmacéutico comunitario. Tenemos dermofarmacia, cosmética, nutrición, servicios profesionales, atención farmacéutica, marketing farmacéutico, formulación magistral, entre otros. Si quieres saber más sobre las salidas profesionales que tiene el farmacéutico, te dejo información en la descripción de este video. ¡Gracias!